Por el estado no se vende prácticamente nada ya actualmente en el país. Tienes que buscar una decisión extra para poder sobrevivir, porque no es para vivir, es para poder sobrevivir y llegar a final de mes al menos con una comida al día, al menos con una merienda al día, ¿saben? Es bastante complicado. Muchas personas no lo ven así porque no viven en Cuba, no saben cómo viven las personas en Cuba, pero realmente es así. Y muchas familias pasan hambre incluso, muchas familias dejan de comer porque tienen hijos y priorizan a los hijos.